Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, miren como yo estoy, de vestidito, un vestidito muy bonito. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña revisión antes de hacerlo y cuestionar, ¿está bien? Y como si fuera ese cuestionar, como si fuera una evaluación. Entonces tenemos aquí, sexto año, unidad tres, continúa con la unidad tres, solo que ahora es la revisión. Bueno, aquí tenemos mi casa, tu casa. La palabrita aquí es mi casa, tu casa, es que sea que a mi casa es también a tu casa, ¿ok? Sea bien, ¿eh? Confortar. Bueno, aquí tenemos un dormitor, ¿ok? Un dormitor o un cuarto o una habitación, donde hay una chica aquí bañándose, ¿ok? Aquí tenemos una cama, ¿ok? Tenemos las ventanas de esa parte, o un ropero, ropero que guarda ropa, ¿ok? Tenemos alfombra, esta partecita aquí es una alfombra, ¿ok? Después tenemos unos cuadros, ¿ok? Y unos, eh, unas flores. Este cuadro, el cuadro de Picasso, ¿ok? Refiriéndose a una mujer, eh, bañándose, ¿ok? Tenemos aquí el bar, aquí también, ¿no? Y la mesita, tenemos una mesita aquí, ¿ok? Una mesita y otro cuarto aquí, ¿ok? Vamos ver, vamos ver aquí, la casa, vamos a unir las partes de la casa aquí, algunas partes aquí tenemos garaje, chimenea, ¿qué es chimenea? Es chaminé, ¿eh? Terrado, ¿qué es terrado? Es telhado de la casa. ¿Qué es balcón? Es sacada, balcón es sacada. ¿Qué es garaje? A garage, ¿eh? Ventana, 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 que tenemos aquí, dos ventanas, ¿eh? Que son janelas y puerta, que es la puerta. Entonces vamos a unir, ¿dónde se encuentra la chimenea? ¿Dónde se encuentra la chimenea? Aquí, muy bien, es marcha, mimeé. ¿Dónde está la ventana? Aquí, no, ahí no. Aquí, tampoco. Aquí, muy bien, las ventanas. ¿Dónde está el tejado? Aquí, aquí no. El tejado no es ahí. El tejado es aquí, ¿eh? El tejado. ¿Y el balcón? Ah, el balcón es a sacada, ¿eh? El balcón es un lugar muy bonito, de la casa, a mí me gusta, porque yo siempre estoy mirando en el balcón, las personas pasadas, ¿eh? Muy bien. Y la puerta, tenemos aquí, la puerta. Y por último, el garaje. Oh, aquí, garaje donde guardan los coches, ¿eh? Bicicleta, podemos guardar, quien tiene una motocicleta, guarda la motocicleta también. Vamos ver aquí. Bueno, los cómodos de la casa. Como ustedes ya saben, aquí tenemos los cómodos. Dormitorio, ¿eh? Cuarto de baño, cocina, un jardín, un patio. ¿Ok? Entonces, aquí en el dormitorio, tenemos la madre, el padre y su hijito, ¿eh? El padre está leyendo y su madre está, creo que, dándole comida, ¿eh? Aquí tenemos un osito de peluche, ¿eh? Y tenemos la cama del hijo y tenemos la mesita de noche. Y aquí, encima de la mesita de la noche, tenemos la lámpara. Y en el cuarto de baño, este chico está lavándose la mano en un fregadero, ¿eh? Fregadero es pilla, cualquier tipo de pilla, ¿eh? Entonces, un fregadero. Aquí tenemos el espejo, o espejo, ¿eh? Aquí tenemos, estamos en la cocina, la madre está preparando un té, un chaco. Tenemos el fútbol, los armados, la cocina, y la mesa, la cocina. No se ve la heladera, la parte de la heladera, ¿eh? Aquí tenemos el jardín, donde hay árboles, frutas y todo más. Y el patio donde podemos jugar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, a relacionar con lo que podemos utilizar. Entonces, aquí, ó, este pequeñito aquí que no se ve, es una mesa, ¿ah? Y este aquí es una cama, ¿ok? Este aquí es una oficina, escritora. Este aquí tenemos una heladera, o nevero, una geladera. Y aquí tenemos una tina, una tina que significa una bañera. Aquí tenemos la silla, que es cadena. Rupero, que es armario, ¿eh? Guarda-roupa, ¿eh? Aquí tenemos estantería, donde guardas los libros. Fogón, fogón. Fregadero. Piedra, lavar las manos, fregadero. Aquí tenemos un armario pequeño, ¿eh? Aquí tenemos un sillón, que es un poltrona, ¿eh? Sillón del padre, que dicen del papá, una poltrona. Computadora. Tenemos un horno, ¿eh? Tenemos un inodoro, inodoro. Un sofá, o un sofá grande, bonito, rojo. Tenemos una comba. Un teléfono, lámpara. Aquí tenemos otro tipo de lámpara. Perdón, aquí es una ducha, un chupero, ¿eh? Una ducha, ¿eh? Aquí un microondas, un reloj. Aquí un fregadero también, una pilla. Aquí un horno eléctrico, ¿eh? Y hay otras cositas para que hay que no se le decir. Lavado, alfombra y lavador. ¿Qué podemos encontrar en el baño? En el cuarto de baño. ¿Qué podemos encontrar en el baño? ¿Podemos encontrar un inodoro? ¿Podemos encontrar una cama? No, en el cuarto de baño. ¿Podemos encontrar cama? ¿Podemos encontrar un fregadero? Sí, un fregadero. ¿Podemos encontrar una ducha? Sí, podemos encontrar una ducha. ¿O podemos encontrar aquí, un chapinero? No, no, un chapinero no podemos encontrar en el cuarto de baño, ¿no? Muy bien. Ahí ahora tenemos, ¿qué podemos encontrar en el salón? Salón o sala. ¿Qué podemos encontrar? ¿Podemos encontrar una computadora? Podemos. ¿Podemos encontrar un sofá? Sí, podemos encontrar un inodoro diferente, ¿no? No, el cuarto de baño, sí. ¿Una lámpara? Sí, en la sala sí. ¿Y una cinta podemos encontrar? Sí. ¿Y una cinta o en la cinta o en la cinta o en la cinta o en el cuarto de baño? Es igual, es una sala. Comedor es una sala de jantar. Entonces, ¿a qué es la diferencia? Comedor es una sala de jantar. ¿Y qué será un pasillo? Pasillo es un corredor. Puede ser un pasillo grande o un pasillo pequeño. Puede ser un corredor. ¿A ver? Entonces, vamos a ver, ¿qué podemos encontrar en la cocina? ¿En la cocina podemos encontrar un secador? No, ¿podemos encontrar un fogón? Sí, eso es, eso es, ¿podemos encontrar una tina? No, una tina no, ¿podemos encontrar una velera, una heladera? Sí, heladera podemos encontrar, una neve. ¿Podemos encontrar microondas? Sí, podemos encontrar microondas, sí, 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 sí. Bueno, ahora terminando, ustedes van a hacer el link de cuestionar que van a 10 puntos. Y buenas noches a ustedes, besitos, chao, chao. Gracias.